hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal hoy al ser viernes pues tenemos vídeo de punto de cruz y en este caso el vídeo de avances bueno antes de comenzar a enseñaros avances de la semana quisiera pues deciros que me he comprado un planificador semanal y bueno pues para dedicarnos a apuntar la dedicación que le hago a cada cosa pues ya sea punto de cruz o diamond painting a lo largo de la semana entonces bueno hoy es viernes 29 esto lo he comenzado justo el 24 el lunes 24 así que llevo un poquito tiempo y bueno a la vez también he empezado con con la aplicación de la ruleta vale para el tema del punto de cruz porque en el diamond painting pues me lo voy gestionando yo a mi manera y también pues dependiendo del tiempo que tenga pues se lo dedico un lienzo a otro etcétera entonces bueno pues comenzamos salvo bueno los días que tenemos de grabación que es el martes y el viernes pues el resto de la semana hoy os comento he tenido el morado está puesto lo que es el punto de cruz vale y en verde lo que es diamond painting y esto lo tengo a lápiz porque bueno pues no se lo veis bien os lo voy a ampliar un poquito hay eso tengo a lápiz porque bueno pues lo tengo pensado hacer en el fin de semana pero todavía no lo he realizado entonces pues lo tengo a lápiz vale como podéis ver bueno pues a lo que es el lienzo de alicia le he dedicado bastante en esta semana porque bueno porque estamos en la última semana del evento y más o menos me quedaba pues una sección como esto de grande más o menos entonces le he tenido que dar caña las dos últimas semanas y por eso le he dedicado cuatro días después el lienzo de la piña pues es decir hacerlo en el fin de semana las últimas tres secciones del evento ok pues ahora comenzamos con lo que es el punto de cruz entonces como he comentado que he utilizado la aplicación de la ruleta de decisiones y pues me ha tocado el aguacate haciendo yoga tanto el lunes 24 como el miércoles 26 de julio vale os lo voy a enseñar porque la verdad que se ha quedado súper bonito es un proyecto que me gusta bastante bueno a todo eso lo tengo aquí que es una bolsita que me hicieron vale de regalo y lo voy a aceptar para enseñaros lo vale recordamos es de dream pattern aquí tenemos los cómo quedaría el final los aguacates haciendo sus posturas de yoga vale la postura de descanso bueno las distintas posturas no y bueno se me ha abocado yoga 18k y el tamaño es 20 x 21 centímetros y vamos a dejarlo por aquí ahora aquí tenemos lo que es el gráfico y la fotocopia que hice del gráfico que es para ir tachando y no tacharla aquí porque me da cosa lo que se tenía que comentaros es que bueno en el unboxing de este kit os hablé de bueno de los tipos de los números que teníamos de colores los tipos de puntos que íbamos a hacer y me equivoqué y dije que tenemos media 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 cruces no pero no es así es decir tenemos 11 colores a cruz completa y después estos aquí no es a media cruz es que los colores son mixtos es decir pues en este cuando veamos una a minúscula tendremos que utilizar una hebra del 2 y una del 13 porque recordamos que al ser 14 count pues 14 no 18 count perdón nos decía que era a dos hebras después tenemos el punto francés con el número 12 y los puntos lineales para que teníamos a una a bueno eso también os lo quiero decir que no se me olvide que tenemos si sale con estos colores pues sería una hebra para los de 18 si salen con estos pues sería dos hebras para los 18 y si sale con estos colores pues sería a tres hebras vale es decir por ejemplo pues este de aquí pues lo que es el punto lineal en negro sería a dos hebras el rojo y el azul oscuro que hay así aquí azul oscuro pues sería tres hebras lo que es el morado este pues sería dos y el resto sería uno vale pero bueno yo la verdad ahora os voy a enseñar porque tengo hecho el primer aguacate y yo la verdad empecé a hacer lo de las dos hebras pero al final lo he terminado haciendo todo en uno porque no me queda tan gordito lo veía demasiado gordo y aparte también leí en comentarios de como lo compré en aliexpress leí en los comentarios ay perdona que os he movido que se quedaban cortos de creo que era del número 12 entonces bueno al final he decidido hacerlo a una hebra vale estos son los colores restantes que tengo que todavía me quedan bastante porque solamente llevo hecho un aguacate vale y este es el resultado que es espectacular me encanta es es no sé achuchable no sé pero mira os digo todo se ha hecho a donde está el boli aquí todo está hecho a una hebra el punto lineal salvo este de aquí que está hecha a dos hebra que tal y como indicaba las instrucciones y esto de aquí que estaba hecha a dos el resto todo eso que se suponía creo que era tres creo sí y esto también lo he hecho a uno y el resultado yo creo que sería prácticamente el mismo lo que se vería un poquito más grueso pero a mí me gusta tal que así y pues ya veré si cuando haga el resto para el resto tengo pensado hacer el punto lineal a una hebra y bueno pues si me sobra algo o si veo que puedo modificar esa de dos y ponerla a una pues lo haré pero ya una vez finalice el resto porque bueno tampoco quiero quedar maras en hilo o destrozar cualquier cosa entonces prefiero seguir como voy el resto ya lo haré a una y este es el del aguacate que bueno pues el primer día porque esto es lo cogí el martes ahí perdón el lunes y el miércoles el lunes hice lo que es bueno todas las figuritas del aguacate y el mat la esterilla de yoga y para el miércoles pues ya me dediqué a hacer todo el punto lineal es verdad que prácticamente en una tarde hice el aguacate es decir si cuento el tiempo que dediqué el lunes y el miércoles pues seguro fijo en una tarde haces el aguacate y el punto lineal lo que pasa que bueno pues yo tenía también el dp de alicia y no podía dedicarle mucho más tiempo vale pues esto por aquí a bueno a todo esto yo no llevo la contabilidad de las de las cosas que hago vale porque bueno el primero que he hecho ha sido de bien lo prestampado o impreso entonces bueno ahí no he dedicado tiempo en contar cruces y bueno pues el siguiente que empecé que fue a punto contado que es el de venecia pues tampoco me he puesto a contar cruces sino que yo cojo y lo que hago es pues empezar con un color hago esa parte y pues ya después me lío en lo que es la fotocopia pues me pongo a tachar la los numeritos o las letras que corresponden al color que he hecho y ya está y después lo que veo es el avance en general por fotos hago una foto antes de empezar ese día y pues después cuando termina la semana pues ya os muestro a ustedes el resultado que llevo de esa semana y os pongo pues lo que es la fotito por aquí abajo de como como iba antes de haber realizado el avance entonces bueno el de el aguacate está después el martes me salió en la ruleta el de riverside hut vale este solamente bueno tanto este como el de venecia lo he cogido solamente un día porque bueno hoy estamos a viernes y todavía no he hecho nada de la ruleta entonces claro ya la semana siguiente os mostraré los avances también que haga en estos tres días vale entonces bueno vamos con el de riverside hut que es este este esperaros que voy a sacar el cortador de hilo y el enigrador que tiene que estar por ahí ah no hay vale no lo tengo por aquí bueno pues vamos a sacarlo si puedo bueno pues es de joy sunday voy a hacer un repaso esa es la imagen la imagen que se ha doblado esta es la imagen final que nos debe de quedar era de bueno es de teleimpresa y bueno pues se llama riverside hut y es de a 14 hebras hay a 14 hebras digo a 14 count dos hebras el tamaño 30 x 21 cm ok pues esto no es nada vale este era el gráfico donde bueno pues nos aparece voy a poner así para que podáis ver bueno tampoco las full stitch que son las croces completas que tenemos 30 colores después tenemos el nudo francés o punto francés un solo color y el punto lineal que tenemos 5 colores ok os dejaré ah bueno esos son 126 x 90 cruces que bueno el otro no lo he dicho pero tampoco en el unboxing si creo que estaban estos son los colores que todavía me quedan que la verdad me quedan todavía bastantes colores porque bueno en el vídeo anterior de avance no llevaba mucho avanzado de este vale todo esto me queda ya terminó algunos colores pero bueno todavía quedan bastante y lo llevo así esto lo deje aquí lo llevo así vale bueno creo que la última vez teníamos hecho lo que era esto de aquí de las ventanitas en verde si mal no recuerdo y esto de aquí por aquí abajo pondría una foto de de cómo iba antes vale de de los avances de esta semana y este aparte de aquí creo que también estaba entonces esta semana lo que he hecho ha sido centrarme en la puerta vale y he completado todo esto de aquí es decir el número 18 que era el de la puerta pues ya está acabado ya no hay más 18 por ahí entonces todo esto de la puerta está hecho ahora me estaba centrando que ahí lo he dejado en el número 27 que son los circulitos estos de aquí que os lo voy a enseñar más de cerca que son estos circulitos de aquí para ir acabando con lo que es la puerta después de eso pues quiero pasar a los verdes estos de aquí a los medios verdes para eso para finalizar la puerta y tenerla acabada ya como se ven los avances sobre todo en estos tipos de de lienzos o de kits no a punto de grupo y sobre todo por detrás vale que también os pondré por aquí una fotito por abajo de cómo lo llevábamos la semana pasada que por ejemplo pues a no ve esto también lo he avanzado este amarillo de aquí está también avanzado y este que ya como me quedaba ese poquito de hebra lo puse por ahí y todo esto como ya os he dicho también todo esto más el amarillo y eso ha sido el avance de riverside hut esta semana tampoco como ya os digo tampoco podía hacer mucho porque bueno lo he tenido que dedicar a a los eventos de 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 pena entonces no no tenía mucho tiempo para ello pero bueno más o menos poco a poco se va avanzando y ahora vamos a meter aquí para no perder nada y ahora esa bolsita viene muy bien pero hay veces que como no le cojas bueno ahora lo cerraré vale y ya creo que lo que nos queda sí efectivamente es que el jueves nos tocó el de venecia el de venecia también es uno que me está encantando hacer sobre todo porque el punto contado y punto contado pues como yo os digo este y el del aguacate son los primeros que estoy haciendo ya he pedido más lo tengo que confirmar que he pedido más a punto contado pero de momento estos dos me están encantando voy a saltar aquí el gráfico vale vale bueno pues ese es de cross stitch hacemos recordatorio de cross stitch bueno mira que la simbología de joy sunday pero no viene la marca pero bueno es tipo joy sunday esta es la imagen final como vemos pues colores vivos ¿no? muy vivos y bueno con cosas típicas de venecia ¿vale? como el puente y bueno por los distintos monumentos la góndola ¿no? con su gondolero y góndolas por aquí que no hay nadie no sé por qué pero bueno en general se supone que es venecia y como es venecia pues cityscape venís ok pues es a 14 count y por tanto a dos hebras y es un 28 por 21 centímetros pues este es es que me está encantando bueno este es el gráfico que he hecho ah bueno sí eso que viene en el gráfico que son 116 por 91 cruces y y y bueno cruz este es entera cruz completa no tiene ni punto lineal ni tampoco tiene punto francés es decir lo seleccioné porque era el primero que iba a hacer a punto contado y pues si hago cruz completa es más fácil ¿no? entonces bueno pues a cruz completa son 18 colores distintos que ahora los vamos a ver bueno el gráfico que te viene se ve bastante claro ¿vale? se ve muy muy bien lo que pasa pues que yo lo fotocopio para ir tachando las cruces y los colores uy los colores son estos que son muy bonitos bueno que aquí están algunos empezados vale son estos de aquí ¿vale? que son muy bonitos muy vivos me encantan porque por ejemplo este amarillo que parece bueno parece mostaza ¿no? un color muy llamativo después también pues tenemos los morados estos que son bueno este es un poquito más más llamativo en sí pero este que es más apagado es muy muy bonito y bueno los verdes pues también son bastante bonitos ¿no? ay que se me ha enredado bueno a lo que vamos que es a ver el avance el avance de la semana que es este creo recordar bueno saldrá por aquí os dejaré la imagen de la semana anterior pero creo recordar que el avance ha sido pues este moradito de aquí creo que ha sido también este que es el número tres creo si no me equivoco voy a mirar un momento en el gráfico sí el número tres perfecto sí después tenemos estos que son bueno estos que son los número cinco que también he hecho ya por aquí estos de aquí que también este ¿cuál más? ah el número dos que es este de aquí este verde un verde de pistacho ¿vale? que también está por aquí y después bueno como ya dice el tres aquí he completado el tres aquí ¿vale? de esta parte algunas G's de aquí también que me quedan todas estas y esta parte de aquí quedan todos el uno el número uno efectivamente sí el número uno entonces bueno yo lo que he decidido es con este bueno yo creo que cada vez que lo cojo al final hago una cosa distinta o pienso una cosa distinta pero lo que quiero es hacer se supone que llevo hecho todo esto ¿vale? esto de aquí entonces quiero hacer como en esta parte se corta el gráfico y pasaríamos a la siguiente hacer toda esta parte ¿vale? y una vez que esté hecha esta pues entonces ya comienza con esta y una vez que tenga hecha esta pues ya pasamos al siguiente gráfico que es la parte de atrás que quedaría un poquito de nada ese es mi pensamiento otra cosa es que cada vez que lo cojo pues pienso una cosa distinta pero pero bueno yo creo que voy a seguir esa norma porque si no creo que va a ser un río si es verdad que bueno pues me voy guiando pues por los colores que están más próximos por ejemplo pues ahora aquí yo voy a empezar os voy a poner el gráfico a color ¿no ve? estamos aquí estos unos ya los tengo hechos y estos dos también más los tres estos de aquí entonces pues yo empezaría por ejemplo haciendo los ceros esto y bueno completando también las G's que me queda y estas D's que no las tengo hechas que sería esta parte de aquí son las D's y las B ¿vale? esa parte no está hecha y una vez que esté hecho eso bueno también hacer estas aquí D, B todas estas que me quedan y ya podéis comenzar con el G y el 5 de aquí las H ¿vale? y tener esa parte hecha y después seguir por abajo yo creo que sí este tiene muy buena pinta y como ya os digo cada día que lo cojo me gusta más no sé por qué pero cada día me gusta más y es muy fácil de hacer en un ratillo hice todo eso muy muy fácil voy a ponerlo así así que vamos a guardarlo os voy mientras tanto comentando que bueno espero que os haya gustado los avances de esta semana como ya os digo no he podido coger mucho el punto de cru pero aún así bueno pues se ha avanzado algo me ha dado muchísima pena no cogerlo esta semana pero bueno ya habrá más tiempo que le podamos dedicar y así como avances sobre el canal pues he pedido tienen que estar al llegar dos puntos de dos kits de puntos de cru a punto contado yo espero que me lleguen pronto en cuanto me lleguen pues haré unboxing de de ambos y bueno pues yo creo que también os gustará porque bueno no sé qué tamaño eran pero tampoco deben de ser muy grandes la verdad lo que pasa es que ya pues me he lanzado al punto contado así que nada espero que os haya gustado los avances de esta semana si es así pues dar un like dejar cualquier comentario que me encantará pues leeros y contestaros suscribiros y pues que le deis a la campanita para que así pues no se os escape ningún otro vídeo que yo vaya subiendo al canal y pues nada que paséis un buen fin de semana si tenéis que viajar ir a la playa pues que disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao